que tal buenas noches buenas tardes muchachos vamos a trabajar en esta avalanche 2005 chevy avalanche 2005 5.3 vamos a arreglar algo del aire acondicionado que creen esta camioneta llegó y ya no la apagaron la camioneta pero el aire acondicionado sigue trabajando sigue saliendo aire ahorita lo que hicieron fue desconectar la batería vamos a inspeccionar eso si el problema nada más es este control lo que vamos a cambiar si es el control el problema o es el blower o la resistencia así que vamos a hacer esta operación de aquí vamos a vamos a vamos a venir a conectar la batería para atrás porque este ahorita que yo sepa desconectaron la batería por eso decía que no siempre a ver ayúdame a abrirnos que está ahí pucha la para abajo y luego para arriba o algo está trabado el cofre no sé qué onda a ver déjame vamos a seguir así que muchachos continuamos ahorita vamos ahí está está jalado ok vamos a ver qué es lo que está pasando si es el blower si es la resistencia o si es el control así que vamos a ver qué onda aquí la aquí la medio la vamos a conectar desconectaron el de la tierra ahí está así que vamos a ver si está prendido si aquí está prendido escuchen el ruido que hace está está prendido pero el aire está apagado miren el switch está cerrado no hay no hay llave el blower está trabaja está el blower está está trabajando el blower así que nos vamos a ir de aquel lado a inspeccionar vamos a inspeccionar la resistencia y estaremos a que onda gallo si me das chance voy a abrir la puerta por ahí porfas vamos a ver aquí por aquí está el blower por la parte de abajo hay que quitar esta tapa mira hay que quitar la tapa esa trae tornillos entonces pero lo que estaremos investigando vamos a recorrer el asiento para atrás lo que estaremos investigando es la resistencia sigue prendido ahí está un tornillo aquí hay otro y debería de tener otro no si no ya no lo tiene miren por aquí por esta orilla de ahí debería de ver otro tornillo pero no lo tiene nomás vamos a estar quitando este y este y vamos a ver qué onda con el blower así que regresamos está saliendo mucho aire caliente verdad no estaba bueno al tiempo porque pues obviamente aquí no podemos decir que es el control porque el control está apagado de hecho si yo desconectara el control las conexiones de ahí el blower yo pienso que se va a seguir quedando prendido pero vamos a investigar por esta área primero pues listo ya quité el plástico miren nomás dos tornillos tuve que quitar ahora vean lo que está pasando aquí tocamos la resistencia y escuchen el ruido que hace es como si algo hubiera ahí está miren ya se paró ahí empezó otra vez a ver déjenme muevo el cable algo está pasando en la resistencia entonces vamos a desconectarlo vamos a ver qué onda el clip lo tiene por atrás o por arriba no sé qué onda no se quiere desconectar pero por aquí atrás está el clip voy a desconectar esta y con el dado 5.5 vamos a desconectar vamos a quitar estos tornillos estos son muy chiquititos mira pero van a ser con el 5.5 para quitarlos así que primero vamos a desconectar esta para que no haya ningún problema y vamos a ver qué está pasando en la resistencia de hecho creo que traigo dos resistencias de estas de pura chivipada yo cargo dos así que vamos a inspeccionarla pues listo miren aquí vamos a quitar la resistencia ya la desconecté de igual manera ya quité los dos tornillos así que aquí la sacamos y aquí la tenemos yo no veo que esté quemada ahora entonces como no se ve quemada no se le mira ningún daño en esta parte de aquí lo que vamos a proceder a hacer no sé se le miran puntos ahí como granos o algo así que algo como si le hubiera caído agua puede ser que esté dañada yo traigo esta resistencia ahorita que lo estoy mirando pero lo que vamos a hacer ahora es desconectar la de allá para desconectar la de allá está algo complicado hay que meterle una cosa de punta a ver si miras cómo es la conexión ahí hay que presionar hacia adentro este este puntito de aquí hay que presionarlo hacia adentro y a la misma vez calarlo hacia atrás así que vamos a desconectar la para ver si no está quemada la conexión ahí o ya la desconecte no se mira quemada para nada miren la conexión está perfecta y entonces voy a vamos a optar por cambiarla vamos a cambiar esta resistencia y vamos a ver qué onda así que déjenme traer una para ver si coincide con esta traigo dos no sé cuál vaya a conseguir pues miren muchachos aquí continuamos quiero mostrarles ya conseguir la que decía yo miren si es idéntica aquí las vamos a comparar miren yo no sé qué onda desde hace como un año ando cargando esta entre mis chácharas traigo dos ahí no me traje la otra pero la otra que se me iba a enseñar bueno la otra es diferente verdad pero a lo que yo voy a es que se mira muy no sé se mira muy rara de ahí yo pienso que eso no debería de verse así y miren esta como se mira de limpiecita miren watchen por una parte de atrás y miren la otra por la parte de atrás tiene como granos no sé si está ya no sirve si ya se quemó está como si algo le hubiera caído vamos a instalar la mía y vamos a ver qué onda así que vamos a ver qué rollo la vamos a instalar recuerda que nada más son dos tornillos los que se tienen que poner ahí miren la estoy poniendo al revés tiene lleva su posición bueno como siempre ya he dicho grabando por otra parte miren ahí está miren ahí está ahí está su posición lista lista para ponerse vamos a poner los tornillos y la vamos a conectar así que regresamos y vamos a ver qué sucedió ya la conecte miren muchachos y ahí quedó al puro 100 ya no se activó vamos a abrir ahora la llave aquí me dejaron la llave vamos a abrir la llave el switch vamos a abrir el switch y vamos a aprender nuestro aire porque ya pero ahí está apagado ahí ya aprendió ya se activó el aire ahí ahí está escuchándose pero el control ok vamos a ver qué onda aquí ok el control no se mira prendido pero ya le subí yo el volumen ya subió lo vamos a bajar ahí se bajó ok vamos a hacer esto ahora voy a cerrar el switch y si ya se apagó entonces el problema si va a ser si era la pura resistencia ya yo ya no ya pues ya no está aprendido ahí la vamos a aprender ahí está le voy a aprender el aire aunque aquí no prenden los botones miren este control yo pienso que tiene un problema los con los botones no prenden más sin embargo el aire si está saliendo irá está saliendo el aire aquí adentro no me está indicando pero aquí si le puedo subir el volumen y aquí empieza a salir estos botones deberían de prender y ni uno prende miren no prenden los los estos ahora vamos a ver si sale aire frío voy a esperar un ratito aquí yo le voy a poner todo lo que es para acá aunque ni siquiera hay una parada de este control miren no se para en ninguna parte pienso que este control está dañado aparte de que en este está saliendo bien caliente y en este está saliendo frío qué rayos ni este o aquí ya prendieron miren estos dos botones ya prendieron dos ok este está bien debe de prender este vamos a prender este ya prendió ahí como si estuviera dando vuelta así que vamos a ver sigue saliendo aire bien caliente en este y en este ya está saliendo aire bien frío ok ya está saliendo aire bien frío a todo lo que da en este y en este pero en este está saliendo bien caliente miren lo que puede ser cosa de la a ver vamos a ver si le sigo bajando para allá y este también le bajamos para allá vamos a ver no sigue saliendo bien caliente y aquí sigue saliendo bien frío es más me voy a traer mi ternómetro para voy a traer el ternómetro para que ustedes vean la temperatura de cada uno así que regresamos ya se me apagó el flash pues bueno muchachos aquí continuamos miren me traje mi ternómetro para que ustedes vean a cuánto está en este sé qué es esto cómo está de frío aquí está bajando a 50 vamos a textear este y vean lo frío que está este 44 está saliendo bien helado el aire bien helado está trabajando perfecto ahora vamos a ver este que ustedes ven aquí miren a cómo está de caliente está bien caliente este de aquí y qué creen que es este problema eso es uno de los actuadores entonces tienes que mirar los actuadores aquí allá puede ser el actuador de aquí o los actuadores que cada ventanilla trae uno entonces hay actuadores que están en la parte a un lado de los pies arriba a veces que están por aquí atrás que por eso no sale ahora lo que estoy segurito lo que yo estoy segurito este o aquel también sale bien caliente en aquel sale bien caliente en este bien helado y bien helado bien frío frío ok bueno ahí lo vamos le vamos a a menos que yo tenga el este pero no podemos hacer eso verdad mira lo sigo bajando para que salga como frío ahí lo apagamos y bien y escuchen ya se apagó ya no hace ruido ya no se queda activado vamos a quitarle la llave y ahí está eso es otra cosa otra historia yo no sé si en realidad antes estaba saliendo frío aquí o estaba saliendo caliente como está saliendo ahorita ahorita está saliendo nada más frío en dos ventanillas las otras dos está saliendo bien caliente voy a hacer otro test voy a volver a poner miren esta es la otra resistencia que yo cargo son dos resistencias pero esta es la otra que yo traigo de chevy verdad que igual man de igual manera puede quedarle a esta pareciera y entonces esta no sirve la voy a volver a poner para hacer el mismo él otra vez voy a confirmar si ahorita que la ponga se activa otra vez el blower solo el blower le llamamos a la licuadora o no sé cómo tú la conozcas pero lo que avienta el aire es la licuadora o el blower en inglés es blower entonces este es un motorcito que está girando ahí así que de nuevo voy a quitar mi resistencia y voy a conectar esa y vamos a ver qué onda pero definitivamente yo pienso que esa resistencia no sirve y ese es todo el problema o lo único que tienes que cambiar miren muchachos ya no conecte ya no la conecte para atrás pero miren qué pasa miren ahí está esa resistencia no sirve recuerden no hay llave no está el switch prendido ni abierto ni nada simplemente esta resistencia ya no sirve y es lo único que hay que cambiar cuando se queda prendido solo miren la pura resistencia ahora estas resistencias tienen un costo a veces son caras valen 40 dólares valen 60 hasta 100 dólares son caras las resistencias entonces miren qué suerte tiene este cliente de que yo cargo una idénticamente le digo yo ya llevo un año con ella ahí la cargo igual cargo de otra silberado 2005 son más chiquitas entonces voy a dejar esta resistencia puesta y pues prácticamente hemos terminado hemos logrado nuestro objetivo es de que no se quedara activado o prendido a la hora de apagar la camioneta que no se quedara saliendo aire ya terminamos ya el que esté saliendo caliente aquí y allá eso ya es otra historia es otro 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 problema que tiene ahí verdad no quiere decir si también el este pueden ser los botoncitos nada más pero ya lo problema era el pura la pura resistencia eso fue todo entonces para lo de lo que salga lo caliente ya les he dicho son los actuadores déjenme ver si por aquí está un miren aquí está un actuador es este es uno aquí está un actuador actuador en inglés se llaman actuators persona actuadores de las ventanillas hay uno que va a dejar salir el aire para aquellas ventanillas hay otro que hace que hace que salga abajo y salga arriba entonces muchachos de esta manera estamos concluyendo chevy avalanche 2005 aquí la tenemos avalanche 2005 5.3 el motor nos vemos